Respeten la patria, respeten la patria. Todos les contamos con cariño, respeto y admiración a Monseñor Rolando Álvarez cuando en las protestas del año 2018 unos transportistas extranjeros quisieron decirle a Monseñor qué hacer. Ese es el patriota, ese es el nicaragüense, es el guía, el hombre de Dios que está dispuesto, estuvo dispuesto y sigue dispuesto a pagar el precio que sea para seguir predicando la verdad, seguir predicando el evangelio y seguir en pos como Mahatma Gandhi, seguir en pos de la libertad a través de la lucha cívica y pacífica por reivindicar derechos humanos. Nos recordamos a Monseñor Álvarez como un inspirador, defensor de derechos humanos siendo que formó y dirigió una organización de derechos humanos para defender los derechos civiles de nuestros compatriotas. Recordamos a Monseñor Álvarez con el cáliz, ¿verdad? Como única arma enfrentando a los batallones, a las huestes criminales de la dictadura sandimista. Ese es el Monseñor Álvarez que prefiere estar sufriendo, estar siendo sometido a martirio en los calabozos de la dictadura a exiliarse, el valiente, el hombre de Dios. Un año de su martirio y a pesar de todas las barbaridades que le han cometido los criminales que desgobiernan nuestro país, sigue sufriendo, manteniendo la palabra viva y pagando el precio a través de su martirio por ser consecuente con su prédica, con el mensaje, con el evangelio. Ese es el Monseñor a quien todos los nicaragüenses admiramos y respetamos y es una luz de esperanza para los nicaragüenses que sufren el martirio de la gran prisión que es Nicaragua y para los nicaragüenses que sufrimos la tristeza del exilio. Dios bendiga a Monseñor, le dé fuerza y sabemos de que al final obtendrá el resultado que espera él y que esperamos todo y es la libertad de nuestro país. Bendito sea Monseñor.